¿Qué ha habido gente de YouTube? Soy Zeus y bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo video el día de hoy El culito de semana, el viernes de semana, el viernes de semana, buena LOL No, espero que les guste el culito de semana, espero que les guste este video, que la pasen muy bien con su familia, que compartan Oh LOL No alcanza a llegar ¿O será que sí? No, no, creo que llegué, empecemos de una vez, que carajo, espero que les han pasado muy bien en este fin de semana Este, como decirlo, si este culito de semana, tan chévere, si llego, si llego, si llego, si llego, si llego, pero no llego Oh, fuck it, bueno vamos a pensarlo un poco más, a ver que es lo que toca hacer A ver Esto es un poco de pensar, un poquito de idea De echar cascumen Cascumen, cascumen Es que no puedo, es que no puedo, no llego A ver Se supone que eso está electrificado, obvio Aquí, otro poquito acá, otro poquito acá Aquí, aquí Corre, 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 no le vi de puta, llego A ver Es que no sé, para los que se preguntan, no se puede parar la máquina Si pueden escuchar No se pausa Le estoy oprimiendo el control y no se pausa O sea, no se para Para, pues obviamente, dejarla en la mitad Y, pues obviamente poder coger impulso A no ser que No, creo que verga llegue allá Oh, esperemos a ver No, es que es imposible O sea, así como hoy A ver, en limbo he comprobado Que lo imposible es posible Entonces, pues nada Vamos a ver, vamos a ver Qué carajo Qué carajo Joder No A ver Ah, ya sé cómo es Ahí fue, cúgelo, cúgelo Bien Excelente, excelente, excelente Sube, sube Excelente La descubrí de pura cherepa, la verdad Para los que sepan de esta serie Yo descubro esta mierda de pura mierda De pura cherepa, weón Ahora Bien, excelente Ahora, ¿qué toca hacer? Veo unos engranes ¿Qué fuck? ¿Qué toca hacer? Ah, ya veo Creo que la voy a quitarme porque What the fuck? ¿Qué se prendió? Está girando el mundo No mame, no, no, no mame No mame, no mame No mame, no mame ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? What the fuck? ¿Qué tengo que hacer? Ayúdenme A ver Esto está súper extraño Lo sabía Que algo trolo me iba a pasar en este juego No me podía ir sin Sin algo estúpido que me provocara el juego La verdad Pero está chido Está girando el mundo Esa simple tuerquita Esa simple engrane Vamos a correrlo bien para aquí Exacto Porque pues no me vuelvo a pasar la madre La madre que no me vuelvo a pasar Sabía que algo trolo me iba a pasar Algo estúpido Yo creo que debemos subir rápido Creo yo Pues para obviamente agarrarnos de aquí De este súper engraneta En un pequeño A ver que nos espera Que nos espera esta mierda No veo ni puta madre Oh oh Creo que por aquí no era No creo que por aquí no era Ah ya llegué a otra parte Toda X Obviamente no voy a llegar a tiempo A no ser que Aquí 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 No llego No llego No ni de puta llego marica Ah ah Wey no mami Y esto ¿Y esto aquí qué es? Yo pensé que What the fuck Esto es como un animal ¿No? Como algo que Atrae el fucking animal Algo que puede parar la caja Y tengo que pararla rápido Para llegar allá No Creo que un poquito más Como centrado Para que desde la punta No sé si pueda llegar desde acá Hagamos una prueba Sí, sí llego Pero que no Voy a correr un poquito más para acá Por si ustedes ya saben Pues pronto fallo A ver Esto es un gran juego La verdad ¿Van a esperar que llegue? Sí, exacto Esto es un gran juego La verdad Muy recomendado Jugarlo Y si me pueden ayudar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, excelente Uy, estamos hoy demasiado pro Marica El trabajo me sentó re bien A ver ¿Qué es esto? Eso es una sierra Pero lo que no sé Si eso es una Oh, oh Esto está Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hablé demasiado pronto Toca como llegar al punto No, quieto la caja Quieto, quieto que la caja Esa sombra lo engaña a uno Veo, una sombra gris De la otra sierra Lo engaña a uno A ver Esto está en desvergue Porque toca pensar rápido Porque sé que toca pasar al otro lado A la parte electrificada No A la puta ¿Qué tengo que hacer? No, eso está electrificado Marica No No, no, no La caja La caja Pensémoslo más con calma Vamos a bajarle un poquito A esta mierda Que casi me ha azotado La caja Acá el objetivo Es la caja A ver No me voy a columpiar Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hace la caja? ¿Qué efecto hace la caja? Vamos a ver Pero no entiendo A la puta Me quito la cabeza Casi me deja sin cerebro Esa cosa A ver Pénsemela un poquito A ver Entonces si se activó la palanca Se va a ir todo ese mundo Se va a ir Hacia un lado Hacia la izquierda ¿No? Entonces Podemos decir Que la idea Es pasar la caja Por encima ¿O no? Pues es como lo más Por decirlo así Algo como Ilógico Pero pues acá Se vale todo Menos perder Vamos a ver ¿Qué reacción Hace la caja? Vamos a intentar Recogerla con los pies Ya no me voy a perder No me voy a perder La caja no pasa Por encima Ahora ¿Qué pasa si mando No ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Con esa caja? Vamos a andarla bien Para atrás A ver ¿Qué pasa? Hasta un punto Donde me stripe En el capítulo Si me pasó así La misma caja Que estaba llevando Me stripo Y creo que no va a llegar Porque está muy alta Está muy alta A la puta Ahí viene Ahí viene Ahí viene No baila 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 Muérete Uy Pero es que Son exageradamente Exagerosos Ojo Exageradamente Exagerosos Ojo con esa A ver Es que ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? A ver Miremos bien el ambiente Vamos a mirar bien el ambiente A ver La caja rueda La caja No va a pasar de ahí Ni por de puta Es que pase por ahí A no ser que pues Empuje del otro lado Pero no va a pasar A no ser que el mundo De Una vuelta más a esperar Como la que está haciendo En este momento Tengo que pensar rápido Tengo que pensar rápido Suéltate huevón Suéltate A la puta No No Bueno pero ya sabemos Cómo es Ya sabemos Cómo es la vuelta Entonces es esperar Es todo con calma Con salivita Con vaselina y salivita Vamos a ver Vamos a esperar Es que Esa parte Me cogí Desprevenido Que pues Estaba teniendo las manos Entre las piernas Bueno las piernas A la puta Así como ahorita Ah no mamen abuelo Será que no me voy a poder Pasar de acá Bueno me quedan Cinco minutos Para poder pasar de acá Tengo que poder Pasar de acá A ver Para guardar el capítulo Aquí Porque pues No mamen abuelo Esta parte no es tan complicada Sueles calcular bien Y sostenerme en la caja Porque pues el mundo va girando Vamos a ver Vamos Vamos Con calma Juli Vamos a pensarla bien Juli Vamos con toda la luz Juli Juli A ver vamos La hecha gira Vamos a bajar acá Suave Suave Eso es Calma Vamos a mantenerla Oh oh What the fuck What the fuck Tengo que saltar Tengo que saltar Tengo que saltar Tengo que saltar Uff Bueno y aquí ¿Qué o qué? ¿Para abajo? ¿O para dónde? Ah y se activó Otra me imagino ¿O no? ¿Ya no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Deslizarme? ¡Excelente! ¡Bien! Espero que pues Yo creo que la vamos a dar acá Espero no trolearme más Más adelante Vamos a ver que Que nos espera el destino A ver hasta acá Voy a dejarle saco en el anto La caja gira Igual que la rueda Y la rueda me va a aplastar Es que lo veo venir Es que ya lo veo venir Y tengo que correrme Oh si no Esa viene Esa cosa viene Y me aplasta Tengo que cogerlo Lo más rápido posible Aquí Esperemos a ver ¿Qué pasa con la caja? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que me lo olía Es que lo sabía Bueno Lo sabía Bueno Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Comentar Like favoritos Si les gustó Comenten No sé ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué quieren ver en mi canal? No sé Comenten ¿Qué juegos? Porque pues me imagino Miraremos Voy a mirar ¿Qué capítulos quedan? No sea tan marica Quedan un chingo Quedan Un perguero Bueno Acá Pasamos de acá Listo Quedan ¿Qué les digo? Tres Son nueve Son doce Son once Capítulos Aproximadamente Que quedan Pues si me rinden ¿No? Bueno Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Comentar Like favoritos Comenten ¿Qué juego les gustaría ver? Tengo No sé ¿Qué Fable 2? Creo que Fable 2 Sí Fable Bueno No me acuerdo Así sin Príncipe de Perse Así sin No sé Comenten Algún juego Tengo muchos requisitos No me van a pedir El Battlefield 4 Porque no salió Ni el Grande Fable 5 Porque tampoco salió Y tampoco tengo La suficiente PC Para jugar esa mierda Nada Espero que les haya gustado Nos veremos En el próximo Capítulo Chao